Puedes entrar Balón para De Bruyne Ah no, lo que acaba de hacer este muchacho ¡Gol! ¡Qué golazo clavaste, mijo! Todos, propios y extraños se han quedado con la boca abierta ¡Qué golazo que hemos visto! ¡Impresionante! Este es uno de esos coales, Mario, que nunca se olvidan Realmente un gol de esos espectaculares Que va a salir en la etapa de todos los días